Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 3 de enero de 2022. Comenzamos con el par euro dólares cotiza 1.1345 y la tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.1380, los máximos del día hasta el momento y 1.14, le sigue 1.1425, a la baja 1.1305 y 1.1275 con una línea de tendencia alcista que pasa las próximas horas por 1.1295 con indicadores que presentan señales alcistas todavía en momento que se mantiene por encima de su línea media, en tanto el estocástico 533 inició una señal bajista que parece haber dado ya gran parte de sus puntos pero que puede estirar esta no reacción a la baja del euro durante las próximas horas. En tanto, la libra estalina cotiza 1.3520 ante el dólar y la tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en los máximos del día, en 1.3550, luego 1.3580 y 1.3605 a la baja, 1.3480, 1.3455, 1.3435 con una línea de tendencia alcista que le da marco a este movimiento y que justamente pasa cerca del nivel actual por la zona de 1.3485. Los indicadores con señales mixtas, momento de reserir al alza, estocástico a la baja con una marcada señal en esa dirección pero sin el quiebre de esta línea de tendencia no habrá cambio de dirección en el corto plazo y te indica que eso no va a pasar justamente y que la divisa británica puede continuar su camino alcista actual. Por su parte, el dólar 100 cotiza a 1.1524 y la tendencia alcista de gráficos de 4 horas con objetivos en 1.1535, los máximos del día hasta el momento y 1.1560 a la baja, 1.1490 y 1.1460. La línea de tendencia alcista principal por ahora no da señales de vulnerabilidad y quiebre de la misma en 1.1515 podría cambiar este signo alcista actual del par que aparece muy sobrecomprado y con una divergencia en este momento y la curva de precios que también puede anticipar un cambio de dirección durante las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.2673 ante el dólar y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas acompañada por esta línea de tendencia en esa dirección y complementada por esta línea de tendencia secundaria que pasa cerca de los puntos máximos del día de hoy con soportes en 1.2625 y 1.2605 los mínimos el día 8 del mes pasado. La balanza al quiebre de esta corta línea de tendencia secundaria va a tener objetivos en 1.2705 y 1.2740 con indicadores que presentan señales bajistas pero también con una sobreventa muy marcada que anticipa un cambio de dirección en el corto plazo del par. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 20.48 tendencia bajista de gráficos de 4 horas también acompañada por esta línea en esa dirección con soportes en 20.31 y 20.15. Al alza 20.55 y 20.68 con indicadores que presentan algunas divergencias en este momento y la curva de precios que anticipan un cambio de dirección en tanto estocástico ya se encuentra agotado en su instancia superior y brindando prácticamente una señal bajista todavía sin cambios de tendencia pero debe superar justamente esta línea de tendencia en cuyo caso sí habrá una ganancia importante del dólar. En cuanto al dólar australiano cotiza 0.75, 0.7256 ante el dólar y una tendencia lateral del gráfico de 4 horas con objetivos en 0.7275 y 0.7315 a la baja 0.7255 y 0.7195. Los indicadores con señales ligeramente bajistas en el corto plazo pero todavía sin confirmar ninguna de ellas el quiebre de la zona de 0.7275.50% de la baja anterior en el gráfico diario va a extender las ganancias del OCI para comenzar a buscar 0.7340 a 61.8% del movimiento bajista en el gráfico diario apreciable que tiene como objetivo para los próximos días. En cuanto a los panes cruzados, el euro yen 130.71 tendencia al cista de gráfico de 4 horas con objetivos en 131 los máximos del día hasta el momento y 131.30 yenes por euro. A la baja 130.55, 130.20, 129.95 con indicadores que presentan señales de sobrecompra y agotamiento en el movimiento al cista actual, lo cual parece anticipar un movimiento favorable al yen durante las próximas horas para buscar por lo menos esta corta línea de tendencia. El par vibra hasta la línea de yen por su parte cotiza 155.73 y una tendencia al cista de gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos del día. En 155.95 le sigue lejos, 156.80 con soportes en 155.40 y 154.95. Los indicadores con señales claramente de sobrecompra y pérdida de velocidad anticipan un cambio de dirección en el parque, sin embargo, tiene que venir confirmado con el quiebre de esta corta línea de tendencia que pasa en las próximas horas por 155.25. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotizará 76 dólares con una tendencia lateral de gráfico de 4 horas con objetivos en 77.15 y 78.25. A la baja 74.80, 73.05 y dos indicadores que ofrecen algunas señales alcistas en el corto plazo anticipando lo que pueden ser ganancias adicionales para el petróleo después de las que obtuvo desde mediados del mes de diciembre. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.823 dólares con 79 centavos de los máximos de varios meses para el metal que llegó a 1.831 dólares en su máximo diario. Tiene justamente en ese nivel su primer objetivo al cual sigue 1.838 y 1.844 dólares a la baja, 1.814, 1.815, 1.797 dólares con indicadores que presentan señales alcistas, pero también con una sobrecompra muy marcada que limita la capacidad del oro de seguir ganando posiciones antes de por lo menos tomar ganancia de este movimiento. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana de mes y de año 2022. Nos vemos mañana martes. ¡Gracias! 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 Gracias.